La ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, fue detenida este miércoles y enviada a prisión después de que en 2017 se le acusara de traspasar dineros de una cuenta de la Casa Presidencial a una privada suya, faltando cuatro días para que su esposo, Porfirio Lobo, concluyera su mandato. Su captura, lo mismo que la de un cuñado de Bonilla, Mauricio Mora, se produjo después de una investigación iniciada hace cuatro meses por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, que depende de la Organización de Estados Americanos, OEA y el Ministerio Público. La jefa interina de Maxi, Ana María Calderón, indicó en rueda de prensa que la ex primera dama estaba siendo investigada desde hace meses. Se formuló acusación contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, quien junto a otros ex funcionarios públicos habrían cometido los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita, por haberse apoderado de más de 16 millones de lempiras y haber creado una red de blanqueo de capitales para ocultar el dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales. La ex primera dama y su cuñado no declararon en los tribunales, donde un juez anticorrupción les dictó detención judicial y les fijó audiencia preliminar para el viernes.